Rango costa de energía 10 Esto puede tener unos poderes de rango Tengo que hacer proceder Tengo mas vida que mi proceso Me ha esquivado el fuego el desgraciado Eso Hasta donde pierde este guión Esto no ha fallado ningun tío Eso Creo que lo voy a partir Eso Me hemos hecho escapar Tengo, ya no tengo comida Ya estoy a 11% Se quiere un poquito mas y luego me iré Intentaré matar a esos que estaban ahí Lo demás que iba a ser de día Están vaneciendo parece No sé ¿Qué he dejado acá? Voy a hacer una cordura Esto Es donde se, perdón Bueno Ya vamos a ver si están sigue ahí Y si Tienen menos vida Ataco Pero si Se han regenerado No creo poder hacerlo No creo Poder hacerlo Ah Está bien Voy a caer como está Ay desgraciado Eso Haciendo experiencia Haciendo experiencia Destruyo esto Pero este me da un poquito de miedo Ahora sí Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Estar con dolor Esto me va a provocar más dolor Así que... Efectividad de las colaciones Validando el dolor Pero mientras voy caminando Voy a seguir cediendo el dolor, espero Estamos 29% A ver... Vamos recogiendo algunas cositas Antes de irnos Pero no encontrame con más enemigos Veintiocho Veintiocho Está bajando Está subiendo Creo que estaba 29% Está bajando Tengo a ver más de pasos De luz en mi energía creo No sé si ahorita mi energía es Al menos un cofre más Ah, es lo que me faltó Que toque de pura magia Estoy con hambre Estoy con dolor Eso me da un poco de distancia Es lo que sé que me es Es lo que sé que me es Es lo que sé que me es Mmm... Canto vida Ay... Es que cosas hay por acá Tengo hambre, tengo dolor Más dolor todavía Fatiga igual Tengo que irme Espero encontrar algún cofre al menos Y no más enemigos Ya tengo miedo a abrir A ver que salva al fantasma Ah, hay lo que me ha faltado Junto de vida Espero que se queme Pues no Tengo que retroceder ¿Cuántos turnos? Un turno ¿Dónde está? Necesito tomar agua al menos Voy a fallar así que presiono Que salgo un poquito más Me gusta fallar esos ¿Cuántos? 5 En la cabeza Eso Se está aumentando mi dolor Creo El hambre El hambre nos quita la moral Un 0.1 En cada turno La regeneración de energía Menos 5 Menos 5 Menos 5 No se dos No se dos Ay Ya estoy curando Ay no se si abrirá esos Voy a ir abriendo y saliendo Estos van a tener mala suerte Suerte Listo para salir No, no, no No, no No, no Desde aquí voy a abrir Vamos a sacar lo que se pueda Y nos vamos luego Ay tengo miedo a abrir Ay no hay nada Eso 10 moneditas ya Está bien eso Me iré no sea porque falta que me muera Y Estoy quedando sin nada al final Lic unst---- Para tiene nada Ay yo Un picillo Uncedrion No podemos atar Uncedrion Ustedemos 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 Uncedrion 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 No puede ser Toma eso Creo que es No se pone a subir Aquí aunque hay mucho daño pero Demasiada resistencia Solo tiene que encontrar un cofre al menos ¿Cuánto están? 35% de hambre Dolor y mal Voy a intentar matar uno por uno Esa no me gusta estar fallando ¿Cuánto de vida? Está muy vivito Eso Ya la fatiga me está afectando ¿Cómo se existe tanto? Ay lo que no Eso Aquí hay un cofre Pero también hay enemigos Ay No es en este Un oscilago ¿Qué es esto? Probablemente de contra de acá Que desgraciado Un mosquito Está subiendo el hambre Está subiendo el hambre Voy a botar eso Y ahora me voy Puede ser nada más Porque el hambre va a subir Este día supongo Aquí Eso ya me ha llegado Vamos a comer la guita No tengo un montón de cosas para vender Primero voy a comprar algo para comer Y ahora Teiremos Este se cuánto ya me tengo, 45 más bien 30% listo ahora si vamos a coger las cosas que tenemos que vender esto tiene que ver el sastre esto es para el voy a dejar aquí algunas cositas esto no me sirve así que lo voy a vender esto igual tengo que venderlo esto lo dejaré aquí esto también que más, esto voy a venderlo ya listo, que cositas más tengo para vender bueno esto llevo de acá esto creo que es para misión igual que eso así que esto los voy a mantener ahí esto igual creo que es esto mujer de viajero esto sí puedo venderlo pero con las estrellas son así que voy a ver si puedo ver qué hora es ahora sí son las 1 voy a ir a venderlo y luego volver a ver a ver cuánto más quiere comprar esto no, aquí lo consigo vender el dinero esto de las armas a ver, no sé cuánto 112, 210, 270, 14 a ver para no tocar me voy a poner por orden de precio es más caro es más caro es más caro es más caro todo lo que sigue es todo lo que sigue es todo lo que sigue es a ver si me memorizo bien 200, 112, 105 200, 110, 120, 105 no, más barato es más caro esto esto sí, las gemas sí, estas cositas objetos de valor había estas gemas o eso creo que se vende mejor el otro pero este creo que aquí es mejor con el correplata 116 con el correplata 116 105 pero hasta aquí lo voy a vender esto también esto también esto esto la miserias ahora también está totalmente esto así esto es 4 aquí hay que arreglar esto el mismo precio esto es para desastre aunque me lo compro 163 tendré que vender dinero es esto dónde está a ver cuánto me cuesta de parar 70 77 y qué más que más quería hacer esto tengo que vender abajo estos 3 que más vamos a ver un rato a ver cuánto me cobran esto ahora sí está bien en el otro lado son los 200 a ver cuánto tenía que comprar pero no puedo vender al lado no puedo vender esto que no está identificado necesito esto necesito esto para dejar de fallar ese sería mejor si ve cuánto cuesta 300 esto puede estar comprando más de que encuentre qué no me dejo usar acá es como dice qué esto es cintura 990 que es una muy caro ya te cuento un poco puedo vender esto 112 lo vendo a ver si mejora un poquito más el otro a ver si mejora el precio 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 16 16 otro lado aquí lo voy a dejar no sé si lo cómodo o no lo voy a dejar esto más esto lo dejo ahí esto lo dejo ahí lo voy a vender eso ha cumplido toda la misión de una vez a ver a cuánto me... a cuánto yo voy a vender esto 11 es en sello lo que dice de la mágica precisión, ruborio, amigo, político es el pequeño resolución consigue en black camarates y cuchillas viejas cuchillas de batonero que esto es lo que pero me falta una más lo voy a guardar más después voy a usar para esto que muy barato 11 muy poco, muy poco vamos a ir a tratar de vender peor todavía necesito un nuevo bastón también y y como estoy de fatiga, tengo que ir a dormir en santo hombre, dolor inmunidad aquí creo que venden cosas para la inmunidad esto inmunidad 1% inmunidad 3 inmunidad sí, tengo que comer más frutas y verduras así que esta manzana 1 no listo vamos a completar misión 505 fuente de corrupción después no sé iré a ver la siguiente voy a ver si había dado mi monedero necesito un nuevo monedero lo que pasa es que solo se puede juntar 2.000 en un monedero y poder al menos agrandar esos monederos pero bueno lo damos y lo llenamos a ver si tengo que separar algo ah, si esto tengo que separar listo y ahora que más a ver esto creo que esto conviene poder poder mágico regeneración de energía deducción de los fallos resistencia a la magia aquí tiene menos duración ¿cuánto me cuesta? 300 así que voy a dejar esto mientras tanto veo que tengo este pícaro listo A ver estos otros No A ver estos otros no me conviene Echar mejorcito Entonces voy a ir consiguiendo otro También muy barato para vender A ver si voy a vender el polario A ver si tiene algunos pergaminos Espero que no se duermino Aquí no pergaminos aún Tengo vendas, tengo uno, tengo dos férulas Así que estoy bien Vamos entonces Ir a descansar A limpiar la fatiga, el dolor Debe ser las 7 más o menos A ver si sigo puedo Si sigo puedo usar la onda Creo que no De acuerdo Puedo dormir hasta las 6 No hasta las 5 Pero antes voy a comer esto Cuando despierten Cuando despierten Así que hasta aquí llegamos a esta fase A ver nos hemos completado otra misión Vamos a dormir hasta las 4 Gracias por ver el video No olvides seguirme en Facebook Suscríbete a mi canal de YouTube Apóyame con un like Comparte el video Y conmigo será Hasta el siguiente video Gracias por ver el 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 video